Estamos cerca a que se complete un mes de que haya iniciado la Casa de los Famosos y las peleas no han cesado. Hay varios participantes que han hecho parte de estas polémicas, pero la principal ha sido Karen Sevillano, que se ha ganado varios fanáticos y detractores dentro de la competencia. Obviamente, como todos, no somos perita en dulce para caerle bien a todo mundo. Ahorita, en este momento, Karen Sevillano está sentenciada o nominada. Beto Arango fue el encargado de ponerla en la placa de nominación al salir de la competencia. Obviamente, esto abre una gran posibilidad de que ella pueda salir de reality y más por lo que ha pasado esta semana, que se la ha visto en conflicto con Omar Murillo, con Marta y Isabel Bolaños. Aunque ella no sea la que inicie los problemas, de pronto las reacciones hacen que la gente la vea de cierta manera y quieran que ella abandone el reality. Por otra parte, hay quienes dicen que si sacan a Karen no se van a seguir viendo reality porque ella es la que genera contenido. Hasta internacionalmente está dando de qué hablar por su personalidad y que ha atrapado a más de uno. Entonces dice que si sacan a Karen no van a ser parte de este reality y por eso produccionaría todo lo posible para que así Karen no tuviera casi votos, no van a permitir que se vaya. Yo quiero saber ustedes qué opinan. ¿Será que Karen Sevillano va a continuar en la competencia o quedará eliminada? No es lo que ustedes sientan. Quiero preguntarle qué creen que va a pasar. ¿Será que hay más detractores o más fanáticos de Karen y que en este momento serían capaces de apoyarla a pesar de todo lo que está pasando? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. Adiós.